Vamos con un vídeo rápido con tres noticias de fútbol internacional. Empezamos por Leo Messi. Sin duda, Lionel Messi tiene su mejor comienzo de temporada desde que llegó al Paris Saint-Germain. Los números lo respaldan, a pesar de que ahora tiene 35 años. Muestra una condición física fenomenal. La UEFA también lo reconoció y le entregó un premio más. Leo fue reconocido por haber marcado el mejor gol de la quinta fecha en la UEFA Champions League, el tanto que abriría el marcador para los siete con los que terminó el encuentro a favor del conjunto parisino. Además, en el mismo partido del Parque de los Príncipes, Messi fue nombrado mejor jugador del partido por su doblete y sus dos asistencias. El argentino está en un estupendo momento. Algunas personas comenzaban a especular sobre que su carrera estaba en declive, a punto de terminar, pero Messi continúa sorprendiéndonos a todos como lo hizo el primer día. Por tanto, uno de los goles de Messi, nombrado el mejor de la jornada en Champions, Vamos ahora a hablar de un posible refuerzo para el PSG de Leo Messi de cara a la próxima temporada. El Lens es una de las grandes revelaciones de la Ligue 1. Tras la disputa de 12 jornadas, el conjunto amarillo marcha en la segunda posición de la tabla con 27 puntos a solo 5 unidades del líder París Saint-Germain. A lo largo del campeonato, el entrenador Frank Heise encontró una buena dinámica dentro de la plantilla y pudo conformar un once competitivo que habitualmente le juega de igual a igual a todos los clubes del campeonato francés. El capitán del equipo es nada más y nada menos que Seco Fofana, un centrocapita marfileño francés de 27 años que poco a poco se ha convertido en un hombre indispensable para el conjunto del norte de Francia. En lo que va de temporada, el volante disputó 10 partidos, marcó 2 goles y brindó 2 asistencias. Gracias a su excelente aparición en el Lens, Fofana se ganó el interés de varios clubes importantes de Europa. Según lo que informó Le Paris Saint-Germain, el París Saint-Germain y el Olympique de Marsella están dispuestos a competir por sus servicios en el próximo mercado de invierno que comenzará después del Mundial de Qatar 2022. Por tanto, este es el objetivo del PSG, además del Olympique de Marsella, para reforzar su equipo. Vamos ahora ya para acabar, hablar del estado físico de Arturo Vidal para la finalísima que tiene que afrontar su equipo, el Flamengo. Tras días de ausencia por una molestia en el tobillo derecho, el chileno Arturo Vidal retomó este jueves los entrenamientos con Flamengo en la previa de la final de la Copa Libertadores 2022 ante Atlético Paranaense. El mediocampista formó parte de los trabajos que realizó el Mengao en el estadio George Cowell de Guayaquil. En la casa del club Emelec, Vidal tocó el balón junto a sus compañeros sin señales de dolor en ese tobillo, maltrecho tras la final de la Copa de Brasil de la semana pasada. El 21 de octubre, el Flamengo informó que el chileno de 35 años habría sufrido un traumatismo y tenía líquido interno, por lo que tuvo que someterse a un drenaje que lo obligó a estar bajo cuidado médico durante cuatro días. En sus redes sociales, Vidal compartió una fotografía del tobillo hinchado, por lo que su presencia en la final se puso en duda. De ganar el sábado ante el Furcao, el rey obtendría su primer título continental en clubes, una distinción que no pudo conseguir en sus pasos por el Barcelona, la Juventus o el Bayern Múnich. En el norte del principal puerto de Ecuador, Atlético Paranaense, también estrenó este jueves bajo la supervisión del director técnico Luis Felipe Escolari. En cabeza de Fernandinho, los rojinegros llevaron a cabo al igual que la FLA su primera actividad física en suelo ecuatoriano. Ambos arribaron el miércoles en la tarde. El estadio monumental de Guayaquil, con capacidad para 60.000 espectadores, albergará la tercera final consecutiva de Copa Libertadores entre equipos brasileños. El mediocampista chileno goza de una buena carrera como futbolista profesional, tanto en su país como a nivel internacional, en especial en Europa. Comenzó en Colo Colo, en Chile. Luego dio el paso al viejo continente para vestir las camisetas Bayer Leverkusen, de Alemania, Juventus de Italia, Bayern Múnich Alemania, Barcelona-España, Inter de Milán-Italia, desde hace algunos meses regresó a Sudamérica para hacerlo con Flamengo de Brasil, su actual club.